De acuerdo a la última encuesta nacional de lectura y escritura, el mexicano lee un promedio de 5.3 libros al año. ¿Es mucho o poco? Pues poquísimo si nos comparamos con Finlandia, país en el que sus habitantes leen 47 libros por año. Sin embargo, si tenemos en cuenta que en 2006 los mexicanos leían 2.9 libros, vemos que ha habido un avance significativo y alentador, aunque de ninguna manera debe ocultar los grandes rezagos existentes. Y es que no basta con leer más, sino que es necesario entender lo que leemos y ahí está el mayor reto. Recordemos que la mayoría de nuestros estudiantes reprueban casi todas las evaluaciones sobre comprensión de lectura. Mejorar estos indicadores es responsabilidad no solo de autoridades educativas, sino que también nosotros como padres tenemos mucho por hacer. Nunca es demasiado pronto para estimular el gusto y placer por la lectura. Leer es una actividad que nos ayuda a ser más libres y comprometidos, estimula el desarrollo, amplía horizontes y, no menos importante, contribuye a que disfrutemos más de la vida.